Hola, desde una nueva entrega de Arqueología en Directo, de nuevo desde la ciudad romana de Los Bañales, en el corazón de las cinco villas. Hoy os vamos a presentar el sensacional hallazgo con el que se ha cerrado esta fase previa en el mes de mayo de la séptima campaña de excavaciones arqueológicas. Como veis nos encontramos ante un sensacional pedestal en piedra arenisca que ha sido recuperado en una zona de amortización de material arquitectónico y quizá también epigráfico en el foro de Los Bañales, en el lateral oriental de la plaza. Se trata de un pedestal, como veis perfectamente en las dos primeras líneas, dedicado al emperador Tiberio, Tiberio Caesari Augusto, marcando además la afiliación respecto del emperador Augusto y su condición de nieto del dibus por excelencia, que es el dibus Julius, Julio César. A continuación, en las tres siguientes líneas aparecen, como es habitual en los homenajes a emperadores, toda una serie de elementos de aclamaciones que forman parte de la titulatura imperial. El pontificado máximo, la octava aclamación imperatoria, la trigésimo tercera potestad tribunicia y el quinto consulado. Son estos elementos combinados y, en particular, el quinto consulado, el que nos permite fechar la inscripción entre el verano del año 31 y el verano del año 32 d.C. En las últimas líneas y en un tamaño de letra ligeramente menor aparece la firma del promotor de este monumento, Quintus Sempronius Vítulus, hijo de Lucio. Es un individuo que nos hace constar, además, el puesto que desempeñaba en el ejército romano. Era de Curio Equitum, por tanto, oficial de una turma, de un escuadrón de caballería, de alguna unidad auxiliar de las legiones que en ese momento estaban en Hispania, la Cuarta Macedónica, la Décima Gémina y la Sexta Victris, que además están muy relacionadas con la historia de los Bañales. Sabemos que este monumento lo colocó por disposición testamentaria, mandó que se hiciera por testamento. Se trata, sin duda, de un hallazgo extraordinario que coloca de nuevo los Bañales en el mapa de la arqueología hispanorromana y que lo pone al nivel de otras grandes ciudades hispanas que también nos están regalando monumentos de este tipo. Os esperamos en el próximo Arqueología en Directo con nuevas noticias.